Bueno, señor Luis Rolín, hoy un día muy importante de una tragedia que sucedió en el Partido Colorado, que fue la muerte del doctor Luis María Argaña. Hay un antes y un después del Partido Colorado después de eso. Sabemos que vinieron un montón de consecuencias en marzo paraguayo, la caída de un gobierno que sería de Cuba Graus en ese entonces, y esto marcó divisiones políticas en ese tiempo. Un poquito para saber cómo está el Partido Colorado antes y después de Luis María Argaña. Bueno, hoy un día a la teleaudiencia, realmente son 16 años de una historia negra para la historia de un partido político poderoso como era el Partido Colorado, ¿verdad? Justamente dijiste algo antes de que, por ciertas divisiones, pasó lo que pasó, que hasta la fecha nunca fue totalmente esclarecido, siempre hubo nebulosas en la investigación, es cierto también lo que dijiste, que hubo un gobierno que cayó en ese interín, que apuntaba a ser el gobierno más democrático del Paraguay, se fue por la borda, subió un gobierno de coalición, que fue el conjunto de fuerzas políticas, inclusive de otros partidos que en esa oportunidad fueron los ejecutivos del poder de la República del Paraguay, que tampoco vio resultados positivos a nivel gubernativo, ¿verdad? Porque el gobierno de González Maki seguro fue uno de los más, a mí ver, fue uno de los más negros después de buscar la democracia en el Paraguay, ¿verdad? Y bueno, son historias que componen a grupos políticos, no solamente el Partido Colorado, ¿verdad? El Partido Colorado siempre fue un partido democrático, inclusivo y no exclusivo, y bueno, dentro de la inclusividad estamos de todos, ¿verdad? Estamos los buenos, los malos y los feos seguramente, entonces hay que hacerme la culpa y tratando de hacer bien, seguramente toda esta gestión política se ha cometido varios errores, pero bueno, el partido es grande, se recompuso, trató de direccionar al país a través del gobierno del partido, siempre en consonancia con el otro partido político, nunca manejó, solo desde que la democracia estuvo presente en nuestro país, lo que después de los que está ahora, pero las consecuencias están en la vista, luego vino Nicanor, que realmente Nicanor hizo mucho por el país, saneó bastante lo que es nuestra situación política, partidaria, trató de estabilizar la economía nuestra, hizo programas muy interesantes con el ministro de Hacienda, reprogramó el país en muchos aspectos, también en su mandato el partido se fortaleció, bueno, seguimos, luego vino el otro gobierno, después de Nicanor nosotros perdimos el poder, donde también tenemos historias negras, vamos a decirlo así, un gobierno que no pudo concluir, otro que tuvo un año de mandato con muchas luces y sombras, y bueno, y el partido de Colorado se rehizo, se rehizo en ese interín, retomó el poder, hoy estamos sintetizando el poder en un año y poco tiempo, del gobierno del señor Horacio Carta y su equipo, yo creo que estamos transitando un país moderadamente instruido, en seguir buscando la paz, el bienestar y el progreso, políticamente hablando el partido de Colorado está fortalecido, fortalecido, yo soy convencional, en las últimas convenciones hemos aprobado puntos muy importantes, que hacen que el partido se vaya renovando, estas elecciones que se aproximan van a ser muy interesantes, vamos a estar eligiendo intendentes, concejales, miembros de la junta de gobierno, y que va a ir fortaleciendo al partido, y en resumida cuenta, este gobierno en un año y seis meses o poco más está reformando el país en todos los aspectos, en la parte social, económica, la gente se apura, no ve las obras públicas, porque esto tiene su proceso y tiene su porqué, eso seguramente que se va a ir viendo en el transcurso de este año, porque este es para mí también el año clave para el Presidente de la República, en el sentido de que se tiene que ver en estos últimos siete, ocho meses, que se sobra al año lectivo, al año ejecutivo, el desarrollo. El país, si uno ve las noticias, está posicionado como un país serio, responsable, los inversores internacionales lo ven con buenos ojos, eso a mí me alienta a creer en este gobierno que las cosas están haciendo bien, porque si alguien te califica con cosas positivas, quiere decir que el Estado está haciendo su gestión, ¿verdad? Y el Partido Colorado siempre va a ser un partido que acompaña al gobierno.